Hola, Irma, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, bueno. Sí, súper feliz de estar aquí. Bueno, nos vamos a separar brevemente, Darío. Vamos a mantener la incógnita, el misterio. Irma, ¿qué te hace pensar que hoy te van a decir que sí, que sí? Eso, ¿ven? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! Bueno, yo tengo muchas esperanzas, pero no tengo a la abuelita esta que le regaló Bitínia Pía, pero a mí me gusta mucho la personalidad de él. Pienso que tenemos muchas cosas en común. ¡Ay, no, Irma! Estaba muy bienvenida aquí al programa. ¿De dónde la he visto? No sé, no es la primera vez. Aquí al programa, sí, me has visto, me has visto aquí. Ah, ok. Bueno, mucho gusto. No, no es la primera vez que la veo. ¿Dónde la había visto? No, pero personalmente no. Personalmente es la primera vez. Sí. ¿En el programa? ¿Y dónde la había visto? Aquí. ¿De verdad? ¿En qué situación? Ay, no. ¿Aquí? ¿Estaba en el programa o no? Estoy confundido. Vine a bailar con Rafa. Una vez bailó conmigo hace una... Bailó conmigo... No sé, yo sé que tiene que tirar la sinceridad. No sé. Sí. No, hicimos una recreación. Ah, ok. Yo hice de Richard. ¿Cómo estás? ¿Se acuerda de Richard? Ah, teníamos el programa. Claro, yo hice de Richard cuando Richard bailó con ella. ¿Cuál es la tentadora? Ah. Está bien. Me gusta. Me gusta. Esto me gusta. ¿Te gusta eso? Rigo, cítate, por favor. El feníscolo. Tú sabes que yo no soy bailar. No soy bailarino. Ah, sí, yo sé, yo sé. Pero antes que tú decidas que bailar con hombre, tienes que preguntármelo si me gusta o no. ¿Bailar? No, el hombre. Ah, ok. Claro, claro, con tu permiso. O sea, o sea, que te diga, ¿puedo bailar con él? Tengo que decidir. Lógico. Ah, está bien. Me gusta, hombre, bien seguro. Me gusta eso. No, no, por seguridad. Bien puesto, bien puesto, bien puesto. Ok. Por respeto. Exacto. Está bien. ¿Eso yo tengo que bailar con una mujer? También. También te dejo. Pero yo te digo, ¿no? También, si me gusta, ¿no? Ah, bien. Entonces, ¿está listo? ¿Estamos listos? ¿Cuál es la decisión, Darío? Además que Darío vino vestido de nuevo, yo sé que está listo. Está bello hoy, sí. Está bello, ¿eh? Gracias. Que sí, que sí, que no, que no. Que sí, que sí, que no, que no. Darío. Que sí, que sí. ¡Que sí, que sí! ¡Pueden ir al bar de pie!